Mientras que a la reina Leticia se le critica mucho y no para de trabajar para solucionar un poco o intentar gestionar, intentar reunirse con personas que tienen que ver o con entes, con algunas asociaciones como la Cruz Roja y algunos más para intentar a ver cómo paliar un poco todo lo que está sucediendo en la dana, cosa que tampoco le corresponda mucho y tal, pero bueno, la verdad lo está intentando. El presidente Sánchez felicita a Donald Trump por su nombramiento como 47 presidentes de los Estados Unidos de América, que bueno, me parece lo lógico, cordial, pero le ofrece incluso la mano y hay un artículo que ya no solamente, bueno, nos dice que le está ofreciendo la mano, sino que incluso esta estrategia de que haya ganado Donald Trump la va a utilizar él para ver si puede seguir perpetuándose en el gobierno, ¿no? Al final, las cosas como son, él ha sido elegido para los próximos cuatro años y creo que le quedan tres, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que le quedan tres aproximadamente, dos y medio o tres, con lo cual es lo que hay. Es verdad que esto de la dana ha cambiado un poco la actitud que tenía gente que le ha votado y evidentemente pues eso es algo que está ahora mismo en boca de todo, ¿no? El hecho de decir, guau, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Cómo quitamos a Pedro Sánchez? A ver, poder se puede, ¿no? Siempre se puede hacer una moción de censura y no la tiene todas consigo, sobre todo desde que ha sucedido esto. Muchos lo quieren ver caer, pero claro, otros, como entenderéis, todos los partidos minoritarios de la izquierda no quieren que se vaya, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver lo que está haciendo la reina y vamos a ver el comunicado del presidente Sánchez con respecto a Donald Trump. Toma su agenda tras cancelar todos sus compromisos oficiales para centrarse única y exclusivamente en los afectados por la dana. Para poder meter esta unión que tiene el objetivo básicamente de informar que en toda la zona hay más de 800 millones de personas. Su Majestad se reúne esta misma mañana con organismos oficiales como Cruz Roja, la ONCE, la Asociación Española contra el Cáncer, la Federación Española de Enfermedades Raras, Confederación de la Salud Mental y CERMI, con el objetivo de trazar un plan que proteja a la gente. Ojo, que en un principio está intentando, o parecía que no podían hacer nada, y en un principio la reina Leticia está consiguiendo trazar un plan que al menos amortigüe y se haga eco de todo lo que necesitan esas personas, esas familias, esos municipios afectados por la dana. Yo no lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal. A la población más vulnerable entre los afectados. Personas con enfermedades raras y discapacidad finales, sobre todo, porque las enfermedades raras, como sabemos, vienen asociadas a múltiples discapacidades, personas que están teniendo procesos oncológicos que también necesitan atención. Doña Leticia pone en valor también el esfuerzo de estas entidades. La sociedad civil y vosotros como entidades lo que estáis haciendo es aglutinar esfuerzos. Además, pide aglutinar esfuerzos entre todo para que a las personas más vulnerables no le falte de nada y no estén desatendidos. Ha hablado de personas incluso en tratamientos oncológicos. Que no nos olvidemos que una persona que tiene que ir todos los días o tiene una aparición pendiente grave, porque lo he visto en estos días, recuerdo una señora que tenía que operarse de algo grave y que evidentemente había perdido la cita. Imaginaros tener que esperar ahora 7, 8, 9, 10 meses según la comunidad autónoma y algunas un poco más ligeritas, otras más lentas. Pero bueno, varios meses, medio año no te lo quita nadie y bueno, es tristísimo, ¿no? Todo lo que está sucediendo, esperemos que le hagan hueco a esas personas que evidentemente por los efectos de la dana, pues no han podido acudir a su cita médica. La tragedia no caiga en el olvido y las ayudas perduren con el paso del tiempo. Sí, sí, sobre todo eso, que no se nos olvide y que ya como en 4 o 5 meses, esto es muy triste, pero que os recuerdo que con el tema del volcán, que la gente perdió sus casas, están viviendo en barracones y ya como que se nos olvida, ¿no? Y están viviendo en casas prefabricadas, en barracones. O sea, es tristísimo que no se les haya construido una casa en todo este tiempo, que no estamos hablando de que son 1.500 casas, no son tantas. Pero bueno, en fin, seguiremos, seguiremos denunciando lo que no veamos bien. En muchísimo tiempo, por eso esa tensión constante, esa tensión sostenida del tiempo tiene que pronunciarse en la señal de los 9 días. Una reaparición institucional que se produce 4 días después de estas imágenes. Doña Leticia recorre las calles de Paiporta, uno de los municipios más afectados por la dana, y percibe en primera persona el sentir del pueblo. Pero es increíble, es increíble que hayan tenido que ir los reyes de primera mano para verlo, para que le haga clic y empiecen a trabajar en condiciones. Porque esta reunión se podía haber hecho los días que no podían viajar a Valencia, porque todavía estaba lloviendo fuerte, todavía estaba la alerta. Digamos que ahí es cuando ya se podían haber reunido, pero claro, hasta que no te hace clic y te ves en el barro, y nunca mejor dicho, por la reina Leticia. O sea, es increíble que no te haga clic y digas, tío, hay personas vulnerables, se han quedado sin agua, sin luz. Imaginar, de la noche a la mañana, de verte que no tienes ni mobiliario, que el colchón está empapado en barro, y que ahí no puedes dormir una persona. Ni enferma, ni en buen estado, pero imaginaos a un peor enferma. La reina se muestra consternada ante la situación que viven los valencianos, y sus lágrimas dan la vuelta al mundo. Ahora doña Leticia se pone al frente de las entidades sociales. Esto es lo que nos gustaría ver también de Pedro Sánchez, que estaría haciendo algo, ¿vale? Él, evidentemente, todas las reuniones que tiene las está subiendo a sus redes sociales, como no puede ser de otra manera. Y aquí, en inglés, pone felicidades Donald Trump, lo etiqueta por tu victoria en las elecciones y ser nombrado el 47 presidente de los Estados Unidos de América. Hay que recordar que él ya ganó la 45, la 46 la gana Joe Biden. Joe Biden se presenta para la 47, pero bueno, no está muy lúcido en alguno de los mítines de las entrevistas. Ven que ya no está bien. Le hacen una serie de pruebas, como que también tiene algunos achaques. Y bueno, antes de meter la pata, prefiere quitarse del medio. Pero yo creo que ya Kamala Harris entra tarde. Donald Trump también le afectó el tema del disparo. Yo creo que ahí ganó muchos adeptos, porque seguía, incluso habiéndole disparado en la oreja, el tío con el puño arriba, como diciendo, de aquí no me va a quitar nadie. Y bueno, aquí lo más curioso de todo esto es cuando pone, will we work, bueno, lo pone en inglés, que nosotros trabajaremos una estrategia bilateral de relaciones y bueno, uniremos lazos y asociaciones. Algo así quiere decir, ¿no? Ya sabéis que el inglés es un poco inexacto para la traducción exacta en español. Bueno, según Vox Populi, Sánchez usará la victoria de Trump para alimentar su estrategia de polarización en España. Fijaros, ¿no? Siempre que se decía que Vox era el que más se parecía, el que más se parecía en las estrategias, ¿no? De querer dar miedo con los inmigrantes, que tal que cual. Y al final, pues bueno, traza una estrategia similar, al menos según Vox Populi, de Pedro Sánchez a Donald Trump. Pese a la frialdad con la que el jefe del Ejecutivo felicitó al republicano por su arrolladora victoria, lo cierto es que celebra su vuelta a la Casa Blanca. Bueno, todavía quedan dos estados por terminar, pero bueno, abarrido. O sea, tenía que tener 270, va por 290 y tanto, puede acabar más o menos por ahí, cerca de 300, con lo cual, bueno, le sobran, ¿no? Ministros o diputados, para que nos entendamos. Bueno, este miércoles por la mañana se brindó con Cava en Moncloa y en la sede de Vox. Pedro Sánchez usará la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses para alimentar su estrategia de polarización en España. El presidente del gobierno, según admiten las fuentes consultadas en Moncloa, confrontará con el magnate al que situará como abanderado de la ola reaccionaria que para él representan el PP y Vox. El líder socialista se dirigirá de nuevo como el contrapeso ideológico de Trump y representante del progresismo, aunque lo tendrá más difícil porque su situación política interna salpicado por varios escándalos ha mermado su imagen internacional. Fijaros que no solamente estamos hablando del caso de la dana, que ya con esto le vale, sino que cada día que pasa hay peores noticias con respecto a su mujer y todos esos chanchullos, ¿no? Bueno, el Ejecutivo considera que la victoria de Trump, un escenario en el que llevaban un año trabajando, es una oportunidad para visibilizar lo que representa la internacional ultraderechista. Los asesores de Moncloa, además, se pasaron la mañana comentando una curiosa circunstancia. En las últimas dos décadas, a cada victoria del Partido Republicano en Estados Unidos, le ha seguido una victoria del PSOE en España y, por el contrario, a cada uno de los demócratas le ha seguido una del PP. Así, en 2000, 2004, 8, 12, 16 y 20, ¿pasará con el resultado del 24? Se preguntan en el gobierno. Bueno, yo es que creo que, de todas maneras, un poco, si os vais fijando, es cíclico y coinciden los momentos cíclicos del PSOE con los del PP. Básicamente, así, a grosso modo, si os fijáis desde que empezó ganando, bueno, después del primer partido, ¿no? Y ya luego el PSOE y PP, que han alternado permanentemente, realmente han sido casi prácticamente 8 años por cada, ¿no? Quitando que haya habido moción de censura y hayan sido 7 en vez de 8, pero bueno, prácticamente han sido casi 2 legislaturas por partido, ¿no? PSOE-PP, PSOE-PP desde el primero, como decía, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Sánchez intentará fortalecer su rol de nemesis de Trump en el mundo, en especial desde que lidera la Internacional Socialista, porque esa es la gran ambición del presidente del gobierno, ser un referente en su campo ideológico. Ya en mayo de 2003, cuando Sánchez convocó las elecciones generales del 23 de julio, tras el fiasco de las Municipales y Autonómicas, el equipo de propaganda de Moncloa repitió hasta la saciedad el mantra de que el PP y vos son discípulos del trampismo. El líder socialista logró aguantar en aquellos comicios por su alerta sobre la ola reaccionaria que podía marcar el devenir de España en caso de que ambas formaciones llegaran al poder y le salió la jugada. La verdad que sí, e incluso las encuestas más abultadas daban que perdía, bueno, con toda la izquierda unida y tal, que perdía por goleada. Y no obstante, oye, nos sorprendió que incluso cuando llevábamos un 70% del escrutinio hubo algún momento, no sé si era 60 o 70, disculpadme, pero bueno, os estoy hablando un poco de memoria, iba incluso hasta por delante. O sea, que era la leche, yo decía, esto es increíble. Bueno, el líder socialista siguió la misma línea argumental cuando logró ser investido hace casi un año, entonces volvió a apelar al futuro presidente estadounidense y se congratuló de que en España no fuera a haber ni Trap, ni Milley, ni Bolsonaro, ¿no? Haciendo, bueno, un símil con esos presidentes que son, digamos, del mismo estilo, ¿no? Sánchez quiere aprovechar sus conexiones fuera de España para dejar su impronta en el PSOE, a nivel ideológico, el núcleo duro de Moncloa se autopercibe como piedra angular de la nueva socialdemocracia, casi como conductor de la socialdemocracia occidental. Es decir, que incluso quieren ser como la cabeza a seguir de todo el socialismo mundial, ¿no? Bueno, Sánchez quiere una némesis ideológica global que le permita alimentar la necesidad de su proyecto político y ese será de nuevo Trump con quien el presidente del gobierno tuvo un buen arranque. Basta recordar la escena en la que el exmandatario estadounidense le señaló en el 19 el sitio que debió ocupar en el foro de G20 en Osaka, Japón. Es más, el presidente español no llegó a ser recibido en un vis-a-vis por el magnate de la Casa Blanca, como se hizo con Mariano Rajoy, a quien despidió con honores y dio una rueda de prensa conjunta para defender la unidad de España ante el pulso separatista catalán. El presidente se ve como un actor político con capacidad de impactar cambios ideológicos en su forma política. Bueno, yo creo que esto es muy habitual, ¿no? El hecho de que si son del mismo estilo o al menos del mismo bando, derecha o izquierda, normalmente te vas a llevar mejor personalmente con ese país, pero eso no significa que las relaciones puedan ser al menos cordiales a la hora de que haya un intercambio de lo que sea, no de productos o de lo que sea. El mismo se congratula de ser un ejemplo por haber frenado la llegada de un partido como Vox al gobierno y por eso quiere a expertos trabajando en ideas que le permitan fijar esos cambios. Una fuente consolera en el PSOE sugiere que Sánchez parece verse reflejado en la figura del primer ministro británico Tony Blair y su nuevo laborismo que llevó a la socialdemocracia a cotas de aceptación y poder inéditas en Reino Unido tras más de una década de conservidurismo y neoliberalismo con la firma de Margaret Thatcher, que bueno, ya creo que queda ya bastante atrás. Margaret Thatcher, por cierto, la película que sacaron, bueno, película documental, creo que era una película bastante buena ya hace varios años, os la recomiendo y una gran actriz, ¿vale? Mi gente, hasta aquí os cuento, ¿no? Mientras que ella está trabajando, refiriéndonos a la reina Leticia y creo que está haciendo cosas que incluso parecía que no podían hacer mucho, al final parece ser que sí, es verdad que un pequeño tironcito a orejas podían haber ido antes para darse cuenta o ido antes o haberse reunido antes con esta gente, con estas asociaciones para intentar que las personas vulnerables no se vean tan afectadas por la dana y no se nos escape nadie de las personas que, bueno, tienen una atención médica urgente, ya sea por oncología, ya sea por, bueno, porque viven unas necesidades o lo que sea, que, bueno, vulnerables, ¿no? Como estaba diciendo anteriormente. Y bueno, en fin, mi gente, mientras tanto, Pedro Sánchez, bueno, felicitando y de una forma, no sé si estratégica, como dice Vox Populi, pero lo que sí está claro es que va a intentar aprovechar siempre lo máximo posible para seguir perpetuado en el gobierno. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!